¡Ay, Elian, Elian! ¡Falta poco! ¡Falta poco, Elian! ¡Ay, Elian! Oye, Elian, ¿recuerdas cuando te di el primer beso? ¡Casi me ahogo! ¡Cómo no lo voy a recordar! ¡Si casi te ahogas con la pomba que te habías metido! ¡Cerrando, Coyacol! ¡Ah, siempre rajando, Elian! ¡No puedo creer que ahora seremos marido y mujer! ¡Mañana será la señora de Choledo con estilo de Choledo! ¡Sí, pues! ¡Qué me queda! ¡Ay, serranazo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, ay! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Esta amiga! ¿Y este quién es? ¡Este es el Winnie Winnie! ¡Winnie Winnie! Este es el abuelo Yepeto, ¿no? ¡Sí! ¡Está rima de mora! Lo que pasa es que el Winnie Winnie no salió de la chamba. Es que un guachimán como yo no puede dejar su puesto. ¡Ay! ¡Muy bien, Otánora! ¡Mira! ¡Algún día yo seré presidente y tú serás mi testaferro, digo, mi hombre de confianza! ¡Qué opina! ¡Oye, Oye, Elia! ¡Ese Choledo chupa desde temprano, ¿no? ¡Ah! ¡Así es él! ¡Baja amasejado todo el tiempo con decirte que le dicen mosquito de calabozo! ¡Mosquita! ¿Y por qué a El Choledo le dice mosquito de calabozo? ¡Ay! ¡Porque chupa como condenado! ¡Ah! ¡Ya me dio sed! ¡Ostánora, ahí hay un bar! ¡Ay, no! ¡Sontra, sobra! ¡Sontra, sobra! ¡Sontra, sobra! ¡Sontra, sobra! ¡Sontra, sobra! ¡Sontra, sobra! Amor, amor ¿Qué está sucediendo? Amor, amor ¡Ostánora! ¡Sí! Dime, ¿estoy bien para mi matriz suicidio? Yo se te he dicho más de 20.000 veces que está muy viejo, ¿no? ¡Estás alegantísimo! ¡Viejo amigo, más viejo que amigo! ¡Ah! Necesito un trago para los nervios Pero uno nada más, por favor Uno, nada más Uno, uno, uno Hoy día me caso, por Dios Uno solo Un trago, un trago, nada más, un trago Está tu trago, yo chupo la botella ¡Es machulo! Pero recuerda que hoy es el día más importante de tu vida Te auguro 50 años al lado de tu gringa ¡Ay! Nunca, pero nunca te vas a olvidar de ese día Sí, y a un par de horas me voy a casar con mi cholo, cholo sano, sagrado y bogacho Ustedes son una pareja perfecta Cuando se miran, salen estrellitas de los ojos ¿Tú crees? Sí Ay, sí, es que cuando se miran, es como si el sol saliera ¿Sabes que seremos muy valientes? Sí, lo veo, lo veo Vamos a estar juntos con mi cholo, hasta viejitos Y tendremos muchas propiedades Y serán compradas a nombre de mi suegra Una gran mansión en las casolinas Una super oficina en surco Y cuentas en Costa Rica ¡Qué romántico que eres, cholo! Eso, es cierto Nunca esperé encontrar a alguien así No, a mi suegra No, más, más, más Sí, sí, bien Por favor, el último trago, cholo El último El último, ya no doy más Entonces en este vaso, señor Ay, madre Más, más Ay, pero qué linda que estás quedando Qué bella Eres toda una princesa Lo único que te falta Es la última pasadita de mano y pintura Para borrarte todas esas arrugas que tienes ahí Esas patas de gallo que tienes por pies ¿Qué? Si yo tengo patas de gallo Tú tienes patas de cóndor ¿Qué tal has creído? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué maldosa! Que seas muy feliz, querida Ay, tengo que ver a mi gringa Otárona Sí Tengo un mal presentimiento ¿Cuál mal presentimiento? Es la resaca, cholo Que nos vamos un día antes de tu voz Ahí está, pues No puedo más Tengo que ver a mi gringa bipolar Gringa bipolar Será multipolar ¡Elián! ¡Ah! ¡Qué chulo! Cholo, ¿qué haces aquí? Que no sabes que no puedes ver a la novia antes de la boda Porque trae mala suerte ¡Sí! Ella tiene razón No puedes ver a la novia antes de la boda ¡Trenme la suerte! ¡Ay, no! ¡Cambiamos la fecha! ¡Ay, chulo! ¿Qué hora es que chupas? ¿Qué te fijas? ¡Ay! No se fregó nada, Elián Lo que pasa es que estoy muy nervioso Quería verte, Elián ¡Pero yo no quería verte! ¡Se ganó! ¡Ay, por favor! Ya basta, que cosa Dame un beso ¡Ay! ¡Qué tal tú, roncholo! ¡Arriba el novio! ¡Arriba la novia! ¡Ay! Siento emoción Me dan ganas de llorar Oye, oye, tú estás vivo Ha fumado con Antauro ¡Calla la boca, Serrano! ¡Ahora tiene razón! Es mala suerte Mirar a la novia Antes del Matrix ¿Ah? Además De repente no la vas a poder ver más a ella ¿Y por qué no la voy a volver a ver más? ¿Por qué? ¡Lágate, basuga! Muy bien dicho Uy, se puso brava aquí mi querida bruja gringa ¡Chulo! ¡Te fregaste! Voy a hablar todo lo de tu suela De la casa De Costa Rica De los cuatro suyos ¡Ja, ja! De la, de la, de las donaciones de la República Dominicana Y toda esa vaina ¡No te hagas el ocultor! ¡Basta de mentiras, de jomaciones y calumnias! ¡Pásenme la vincha, carajo! Oye, Chulo, tú estás bien jodido, ¿ah? Y la niña de mis ojos no se va a casar con este Cholo Pesuñero Pero mamá, comprende que es amor Amor Eso no es amor Tú como buena antropóloga Quieres estudiar a este Como si fuera un hueco Y este Cholo No solo es brichero, también es pepero Tiene razón la señora Aborpe Momia Ay, Dios mío Yo les prometo que cuando sea presidente Y reciba aportes de la campaña Lo compartiré con todos ustedes No, déjeme ser feliz con él ya Te vamos a ayudar Gracias Pero vas a ser como todos los candidatos Que no dan las espadas Que no dicen que vas a hacer una cosa Después no nos haces Nos mienten todos estos candidatos Así que una cosa Además, a mí no me gustan los finales felices Hablamos Dios mío Dios mío Para mí Por favor Ka Ha Ha Se quedaron cinco segundos Uno Dos Una vez cinco Y una vez ya No 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 Qué es cierto え Ay Ay No Le has disparado A Eh No Tú estás bien Ni Joma Me dispara A mi De mentiras No Mierda ¡Ayuda! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Y la culpa de todos la tienes tú, Serrano Guayacó! ¡Corte! ¡Corte! ¿Qué pasa, señor director? ¡Tienes que llorar, chulo, como en la campaña! Es que no me salen las lágrimas, carajo. ¡Producción de la sangre hecha de tinta roja, la gringa! No hay tinta roja, señor director. ¿Cómo que no hay tinta roja? No hay, no querías. ¿Entonces qué hay? ¿Qué hay chulo? ¡Échale, es más barato! ¿Quién es el pollo, tío Chique? ¡Ah, es más barato! ¡Ahí está! Y a mí no me digas nada, porque yo no soy dueña de la plata. La plata es del chulo y yo digo que es mía. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, es el de la clínica, vamos! ¡Bueno, vamos, pues, vamos! ¡Resuciten todos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡Por qué, suña, por qué! ¡Era mi único amor! ¡Está rico, mamocita! ¡Llévame a mí! No, a mí tampoco. Tengo que postular en el 2016, porque el pueblo me aclama. Mejor llévate a la vieja de mi suegra. No, tampoco. Porque si no, ¿quién compra las propiedades? Llévate a la señora Bruce, a Weissman, a Rostiglossi. ¡Esos me odian! Por último, llévate al viejo prostático de Otárona. ¡Ven conmigo, chulo! Ya viviste, viejo. Mira, llegó el doctor. Bueno, ¿quién es el novio? ¡Ey, yo soy el novio! Sí, sí, sí. ¿Usted? Sí, yo soy el novio. Por lo tanto, usted es el abuelo, ¿verdad? ¡No, no! ¡Esto es rápido, güey! ¡Huelo, quetsu! Bueno, hemos podido salvarle la vida a su novia. ¡La salvó a Elian! ¡La salvó a Tárvola! Sí, sí, sí. El disparo fue en el estómago. En el estómago. Pero le ha afectado el cerebro. O sea, ha perdido la memoria. ¿La memoria? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es su diagnóstico, doctor? El diagnóstico es gastritis cerebral. Más bien... ¿Pero quién escribe estas... Bueno, por favor, por favor, fue el doctor un poquito más de respeto. Voy a atender a otra paciente que me necesita que le han disparado en la pierna y le ha dado una conjuntivitis pulmonar al oído. ¡Furdo! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo puede tener writing esto, por Dios? ¡Hala, perdió la memoria, Elian! Sí, sí. O sea, que no se va a acordar ni lo del Melody, ni lo de mi secuestro, ¡nada! ¿Qué tal suerte, chaval? Una visita, ¿qué tal se hizo? ¡Ay, mi hija! Ella no se acordará, pero yo sí. Todo lo que le ha pasado a mi hija es tu culpa. Mírame bien a la cara y te acordarás de mí. ¡Quiero ver a mi hija! ¡Yo la voy a ver primero! ¡Yo la veo! ¡Aguántala, duérgame! ¡Pero la luz! ¿Que ves una luz? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pena, pues, mamita, que no la cruzas hace rato? ¡Cruzas una luz! ¡Ay, me duele la cabeza por todo el estómago! ¡Ay, me duele el estómago! ¡Elián! ¿Cómo estás, Elián? ¡Elián! ¡Elián, dime! ¿Estás mejor, Elián? ¿Quién es usted? No lo recuerdo. ¡Elián, por favor, soy yo, Alejandro, tu novio! ¿Quién es? ¿Tú lo conoces? ¡Ay, Elián! ¿No se te hace familiar el olor a bazán cuchadas? No lo recuerdo. ¡Dios mío, Tarla! ¡Perdió la memoria! ¿Qué no puede ser posible? ¡Hija! ¡Hija! ¿Recuerdas a tu madre? ¿Quién es usted? ¡Yo! ¿La gringa Inga? ¡No! ¡Yo no soy la gringa Inga! ¡No, la culpa es tuya! ¡De lo que le ha pasado! ¡No, tus estómagos! ¡No, tu mierda! ¡Claudia, la pista!